Sigo buscando el modo de poner en el tono Palabras que me digan y reafirme que estás aquí Como el viento bajo el mar, como un viaje a la ciudad Con un sueño a realizar, yo te voy a contar Dime por qué no puedo estar donde tú estás Cada día que pasas, yo te busco más y más En mi casa o en el bar, no te dejo de buscar Y me pongo a fumar, pa' poder evitar Si no tiene sentido, todo el tiempo perdido Que soñando contigo, la tarde se me ha ido Dime por qué no puedo estar donde tú estás Cada día que pasas, yo te busco más y más Dime por qué no puedo estar donde tú estás Cada día que pasas, yo te busco más y más Más y más Dime por qué no puedo estar Dime por qué no puedo estar